Bienvenidos a Peludosos, somos Eva, Víctor, Angie y Luz. Y vamos a contaros en qué consiste nuestra labor diaria, que siempre comienza con el desayuno de los habitantes del santuario. Animales que fueron abandonados y que ahora serán bien cuidados para siempre. Y como podéis ver, Camarón es el más travieso. Ahí va, ahí va, ahí va. Nuestros amigos equinos se libraron del matadero cuando lo rescatamos, porque todos tienen alguna lesión crónica. Eterna, como podéis ver, tiene una lesión en su pierna trasera derecha. Ahora toca el desayuno de los perros. Nos esperan cada día impacientes y como veis, son muy agradecidos. Ojalá pronto puedan desayunar en su hogar definitivo. Es el principal objetivo de nuestro proyecto. Nuestros perros duermen en habitaciones, pero pasan todo el día en parques, jugando en pequeños grupos. Para nosotros es muy importante que cambien de ambiente por el día y por la noche, porque así conseguimos su equilibrio emocional. No dejamos que pasen ni un solo día encerrados. Por supuesto, las caricias tampoco pueden faltar. Intentamos fortalecer el vínculo que los animales crean con nosotros mediante juegos y paseos diarios. ¡Gracias! ¡Gracias! Al atardecer, cada animal regresa a su lugar de descanso. Les gusta volver. Saben que es el lugar en el que encuentran cobijo, seguridad y alimento. Las instalaciones las construimos nosotros. Intentamos hacerlo lo mejor posible. ¡Nos hemos vuelto medio albañiles! La ayuda de los voluntarios y las aportaciones económicas de los colaboradores son fundamentales para poder seguir ampliando y mejorando el refugio. En nuestra zona, las condiciones meteorológicas son duras y necesitamos resguardar a nuestros peludosos tanto del frío como del calor. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Esperamos que lo hayáis disfrutado. ¡Un abrazo fuerte de parte de todos los peludosos! ¡Adiós!